De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos bien animados Estamos muy animados ¿Por qué? Porque no hemos animado mutuamente Porque hemos aprendido Que tenemos que complementarnos todos Porque el Señor nos hizo únicos e irrepetibles Por lo tanto Ni tú ni yo Podemos querer ser iguales Oh, yo quiero hablar como ella habla Yo quiero cantar como ella canta No Ella canta Tiene ese don radioso Yo Yo la alabo y bendigo a esa voz Ya, el Señor me dio este don de la palabra Yo, gracias Señor Pero clarito Ya, y eso es lo que tenemos que animarnos Tú sigue cantando ¿Ya? Y no yo demoralizarme Porque yo quiero cantar Animario La gente Los que me conocen Me piden Hermana, cuando usted quiera cantar Diga El nombre de la canción Y nosotros se la empezamos Por favor Pero así en el amor Uno humildemente va reconociendo Y tú tienes que reconocer No creernos que no Yo soy buena para todos No Podemos ser buena para todos Porque lógicamente tenemos todos los dones Pero hay unos que tienen el carisma De uno más grande Otro más Para que nos Unamos Que si todos cantáramos Nadie habla Nadie critica Nadie cocina Nadie barre Ya, entonces te das cuenta Nos complementamos Y el que nos ayuda a ser humilde Para entender Que yo dependo del otro Humildemente Y que hay alguien que depende de mí también Y yo en el amor fraterno Ayudar Es esta palabra Es la palabra del Señor Que nos ha dejado Y aquí con Pablo nos va ayudando Va viendo Cómo estamos Por aquí, por allá Y el Espíritu Santo Nos ayuda A que realmente Podamos Mejorar Porque el Señor Te quiere así Me quiere así Como soy Con mis pifías Las chiquititas Unas grandes Ya las grandes Esperamos que se vayan achicando Y las chiquititas Desapareciendo En el amor del Señor Y acá En primera tesalonicense Ya vamos terminando El primer libro Primera de tesalonicense Ya Y en Primera Cinco Catorce Nos dice lo siguiente Acuérdate que estábamos viendo Como subtítulo Vivir en armonía Evitando el mal Entonces todos los consejos Que nos iba dando Y nos está dando Pablo Es en esa dirección Para que vivamos en armonía Evitando el mal Y aquí En Cinco catorce Nos dice También También les rogamos Hermanos Que corrijan A los indisciplinados Que alienten A los acomplejados Que sostengan A los débiles Y que tengan Paciencia Con todos Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra que Que me guía Que me ilumina Ilumina mi vida Aquí clarito Clarito Debiéramos Colocarlo Por ahí Ahí vaya En primera De esa adolescencia Cinco catorce Les rogamos Mira que amor Mira que Amabilidad Que corrijan A los indisciplinados Que vayamos Corrigiendo El Señor Lo ama Pero quiere que se corrija Pero con una Corrección fraterna En el amor No en la dureza Ni en el castigo Que alienten A los acomplejados Alienten A los que están ahí Están asustados Tienen miedo Alentarlos Vamos Tú puedes No Yo no sirvo Para nada El Señor No hizo a nadie Que no sirviera Para nada Así que tú Vas a alentarlos Y le vas a descubrir Ese talento Que tiene Y lo vas a ayudar Que sostengan A los débiles En vez de aplastarlos No Tú realmente No sirvís para nada Así que ya Mejor no te tomen cuenta Todo lo contrario Pensar Señor Ayúdame a descubrir Qué cosita maravillosa Tiene esa persona Para Nos levantamos Y terminamos Y que tengan paciencia Con todos Nos dice Con los que tú quieres Con los que están contigo Con todos Paciencia Alguien dirá Y esa palabra Que lo que existe Bueno Pidámosle al Señor Un dominio De nosotros mismos Para tener paciencia Con los demás Así como los demás Tienen paciencia Conmigo Con los demás Con los demás El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Amén 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 Amén. 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 Amén.